Bien, las criptomonedas básicamente son un bien etéreo, es una cosa relativamente nueva, aunque ya lleva muchos años, pero ahora en los últimos años ha empezado a ponerse un poco más de moda, por decirlo así, pero lo que es Bitcoin, que fue el que originalmente inició, lleva ya bastante tiempo, básicamente es un activo digital que se crea en una cadena de bloques, eso se llama blockchain y básicamente a la forma antigua como se hacía, porque las nuevas criptomonedas ya no están funcionando todas así, hay un esfuerzo matemático que hacerlo para crear una criptomoneda, eso creaba, digamos, un archivo, por así decirlo, que creaba fijado en un bloque y eso se le da un valor, empezó valiendo centavos de dólar y ahora vale 50 mil dólares que es un Bitcoin, esa es solo una de las monedas que hay, ¿cuál ha sido su función? Inicialmente trató de iniciar para reducir los costos de intercambio, lo que cobraban o los bancos o algunas compañías de intermedición financiera, o sea, su objetivo inicialmente era reducirle los costos a todo el mundo. Lo cierto es que después del nacimiento de Bitcoin han crecido o han nacido muchísimas otras monedas, no solamente las que Elon Musk ha mencionado, que son basadas en mimos, sino que hay miles de criptomonedas, miles de criptomonedas, cada una con un fino, con un propósito diferente, algunas no valen nada, otras han sido o han ido creciendo a un nivel exponencial, que valen ahorita miles, otras monedas apenas están en desarrollo. El problema ha sido que durante muchas de estas lanzamientos de criptomonedas se dieron cosas como por ejemplo la moneda del juego El Calamar hace un par de semanas, que son monedas de estafa, es decir, se basaron en una moda pop, sacaron una tendencia al mercado, aprovecharon la tendencia, aprovecharon que el juego estaba bien desarrollado, que había mucha gente detrás de, y lo que hicieron fue captar millones de dólares para luego quebrar la moneda y desaparecer con el dinero. Una de las cosas que la gente no revisó cuando compró la criptomoneda era que no se podía vender, se supone que las criptomonedas por lo general se pueden vender en algo que se llama los exchanges, que son como las casas de cambio, donde te compras y vendes ciertas monedas, que esa es una observación para que los usuarios que quieran aprender a transar con criptomonedas aprendan a tener en cuenta y tener ese cuidado. Una recomendación muy general, pero realmente esto requiere un estudio muy detallado de cada criptomoneda, es número uno, buscar que sea una moneda que tenga, que se transe, que realmente se transe en el mercado, que tenga un reconocimiento, una trayectoria y por lo general que tenga un proyecto detrás que lo respalde. La mayoría de criptomonedas están respaldadas por buenos proyectos para intercambio entre proveedores, para pagos en zonas complejas o para facilitar el intercambio comercial, como hay monedas que solamente son por moda y que su valor básicamente se vuelve psicológico, como lo que pasó, como lo mencionamos anteriormente con el tema de Elon Musk, que ha hecho varios tweets y varios comentarios en redes sociales sobre el tema de estas monedas, que es un meme, es un perro, su valor era cero y lo que ha hecho ha sido jugar con el valor del mercado, no solo de esa moneda, sino también con el del bitcoin, pero son monedas que son de modas, entonces hay que revisar con mucho cuidado cuáles monedas realmente no son basadas en un factor psicológico o de moda, aunque también hay personas que invierten en ese tipo de plazos cortos de mercado, no invierten en un proyecto y no es que sea malo, es lo mismo que el mercado de acciones bursátil, hay acciones buenas, hay acciones malas, hay acciones que básicamente funcionan por un periodo determinado de tiempo. Hay muchos sitios y hay muchos websites que hablan precisamente sobre el análisis de criptomoneda, sus creadores, su origen y el proyecto que lo respalda, después de que revises esos factores técnicos, empiezas a jugar con pequeñas cantidades, desafortunadamente en nuestro laboratorio hemos tenido personas que han perdido su casa, sus ahorros de toda la vida, sus liquidaciones, por hacer inversiones de último minuto o inversiones muy emocionales en criptomonedas que luego desaparecen, o lo que pasó con Bitcoin, que invirtieron cuando estaba en un valor muy alto, ahora está en un valor muy bajo, la gente, muchas personas no pueden esperar, como sucede usualmente en el mercado bursátil también, que hay acciones de largo plazo y lo que hacen es que salen a vender de forma desesperada y lo que hacen es que pierden toda su inversión o una gran parte de su inversión.